Gracias por ver el video 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 No, 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 no Eso es un terremoto Sigue, sigue temblando Sigue temblando, sigue temblando Está temblando, está temblando Ya llevamos un minuto y uno veinte Sigue temblando, está temblando Uy, yo lo sentía, de una lo sentí Uy, papi, está temblando durísimo Va a acabar el mundo Nosotros estamos aquí bien ubicados Ay, su puta, mi mamá, weón Uy, papi, está temblando durísimo, weón ¿Puedo ir un minuto? No ¿No pasó? No Pero aquí no pasa nada Mira, deja la lámpara, ve Ya puede entrar, ya puede entrar Ah, ya Mira, mira el el pelo arriba Vean, mira el el pelo arriba Uy, pero fuerte No, y todavía está, todavía está ¿Oreo? Que nos caiga eso encima Tranquila, mami, tranquila Yo estoy aquí Que nos caiga eso encima Mira, mira, mira Ay, ya, ya, mira Ay, ya, ya, mira Que se dio como sacoches para el transformador ¿Cuál? Ya, ya, ya pasó, mami, ya pasó Tranquilice, tranquilice Está grabando Ay, está temblando, Dios mío Ay, Dios, protégenos Ay, hijo de madre Hijo de madre ¿Esto cómo se mueve? Uy, no ¡Tía! Ay, Dios mío Uy, no Uy, no, me hay para abajo Calma, 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 calma Señor, Señor Señor, ayuda A los protégenos A los poderosos 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 Para que parezcan Estamos contigo, Señor Ay, no, estamos A los poderosos Tú y Dios de la salvación Señor Yo confío en ti Jesús, yo confío Creo en ti No caiga No caiga No caiga No caiga No caiga Dios Son las 9 y 24 Más o menos De la mañana Ay, no, no, está mal duro Está temblando Está temblando Ay, está Va a pasar Ah, no, no, no Mira los gallinazos Mira los gallinazos No, 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 no No, 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 no No, no, no Cámen, cámen, cámen Cámen, cámen, cámen 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 Cámen Gracias.